Soy Marina Levoreiro, yo soy Carlos Fassi, somos Fassi Levoreiro, y esto es Style Quiz con Ade. Es un estilo muy personal y que tiene, creemos que, mucha identidad, porque los proyectos salen de nuestra experiencia y de nuestra alma. Siempre buscamos generar una experiencia diferente, única e irrepetible. Trabajo, 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 trabajo. Y divertirte también. A mi me encantaría hacerle su casa a Yayoi Kusama, o algún torero. Yo algún artista plástico, a Javier Marín me gustaría, por ejemplo. Un librero que cuente tu historia. Velas y flores, siempre son el toque final, último que trae como la naturaleza y lo vivo y la energía limpia a tu casa. Gris y negro. Siempre una base neutra con acentos de color. Puede ser un rojo quemado, un amarillo, un verde esmeralda. Siempre tener tu base neutra. Sí, yo colecciono sillas vitra de las miniaturas y también colecciono piedras de los lugares o los momentos especiales donde estoy. Siempre tengo una piedra, le grabo el nombre y la guardo. Yo, la verdad, no colecciono nada. Colecciono recuerdos. Yo viajaría al Art Nouveau porque es la única etapa de la historia donde se diseñaba absolutamente todo custom made. O sea, la jaladera, la letra, el número de la casa, la moldura, el mueble, la toalla, todo. Yo creo que yo con los Beatles y con Archigram, que fue un movimiento de arquitectura muy lúdico, muy divertido, muy locochón. Madera y piedra. Madera, piedra, sí, 100% y acero. Como que son materiales muy naturales y nada más hay que literal ponerlo ponerlo sobre la superficie o sobre los muros y solitos hablan. Yo creo que todo lo que es auténtico, lo que habla por sí solo, lo que te hace sentir bien en un espacio, que te nutre, que te limpia, que te hace sentir en paz. Yo creo que lo regional, los materiales mexicanos, todo lo que es de tu tierra, de tu origen, creo que es lo que viene. Pues mira, yo ayer fui a Galerías El Triunfo y compré un pavo real, de este tamaño, entonces más bien yo te diría nunca digas nunca. Yo también creo que nunca puedes decir de esta agua no me veré.